Este es el estreno más auténtico de Juerga con mi abuelo, el que llevábamos tiempo esperando. Hemos recargado pilas y veréis cómo nos lo montamos en De Juerga con mi abuelo. Estamos oficialmente listos para coleguear. Coleguan Kenobi, Bilbo y Frodo Colevisón. ¡Rocky Coleguibroa! Es hora de ponerse a trabajar. Tantearemos el terreno, el ambiente, tantearemos a las chicas. Será tan fuerte que después de estas vacaciones necesitaremos otras vacaciones. De Juerga con mi abuelo romperá moldes. No existe el mañana, solo existe el hoy, porque esta noche nos convertiremos en leyendas. Con Jay-Z, Kanye, Ant and Dec, Jetwar, cabalgamos juntos, morimos juntos, rebeldes para siempre. Solo respóndeme a una cosa. ¿Estás preparado para esto? A darles caña. ¿No deberías ir antes al baño? Sí, será mejor. En Cancún, o le das a la fiesta o te vas a casa. De Juerga con mi abuelo, muy pronto en MTV. ¡Gracias!